Música Bueno, pues vamos a empezar a configurar este pedazo de televisor En este primer vídeo me voy a centrar en la configuración general que luego sirve de base para ajustar la imagen y el sonido ya un poco más en profundidad utilizando los patrones Esta primera parte de la configuración es una configuración global y aquí lo que se trata sobre todo es de desactivar determinadas opciones que no influyan luego en ese tipo de ajustes Y bueno, vamos a empezar con este mando tan chulo que trae la tele que la verdad está muy bien construido Aunque personalmente lo encuentro un poquito pequeño y las teclas a veces son un poquito complicadas de toquetear Este mando tiene una función de iluminación de las teclas que además está muy bien porque actúa según el movimiento Cuando el mando lo dejáis en la mesa se apaga la luz y en el momento que lo vais a coger se enciende y eso de noche la verdad es que se agradece se agradece En fin, que vamos a pasar a la tele y vamos a ver los diferentes menús Bueno, pues nada vamos a empezar con la configuración inicial y para ello, estando en el menú de Android TV nos vamos aquí a la derecha del todo aquí donde el engranaje y pulsamos aquí y aquí tenemos el menú de Android bueno, canales y entradas pues evidentemente no puedo configurarlo porque no tengo puesta la antena así que esto la única opción que hay aquí interesante es que precisamente si no tienes antena de televisión y utilizas un deck o etcétera tal podéis asignar el botón TV del mando a cualquiera de los HDMI vale, entonces si pulsáis TV pues va directamente a ese HDMI mirad yo pulso HDMI 1 me voy aquí a la interfaz le doy al botón TV y pues me lleva al HDMI 1 vale, visualización y sonido bueno, aquí tenemos la configuración de imagen y sonido la principal pero de esta vamos a ignorarla porque nos vamos a centrar digamos en la salida de audio aquí podemos elegir altavoz de televisión o sistema de audio externo si tenéis un ampli evidentemente vais a tener que elegir elegir esta imaginemos que tenemos un sistema de audio vale, entonces en los ajustes de sistema de audio aquí en salida de audio digital aquí es importante que lo pongáis priorizar paso a través vais a ver que me ha salido aquí un cartelito para confirmar que queremos paso a través y este es el famoso pass-trout o bit-stream o bueno, digamos que lo que hace es pasar la señal original directamente al ampli y no haga ninguna conversión ni etcétera o sea, esta opción tenéis que dejarla así y luego el ajuste de e-arc pues lo podéis tener en no si no tenéis un ampli con e-arc o en auto esto es tan sencillo como eso pero aquí os vuelvo a insistir en que esto hay que ponerlo así priorizar paso a través en cuanto a la optimización de ambiente etcétera tal esto tiene un sensor de luz la del televisor esta advertencia de consumo de energía la vais a ver constantemente y tenéis que andar siempre con aceptar evidentemente esto apagado porque esto afecta digamos a la imagen porque tiene un sensor de luz y en función de la luz empieza a subir a bajar y no nos interesa ese asunto calibración acústica automática pues evidentemente como está puesto como home cinema pues no nos deja ajustar esta parte pero si yo por ejemplo cambio al DAO de televisión aquí nos dejaría la calibración acústica automática y esto es bastante interesante porque lo que hace es con el micro del mando del televisor digamos que hace una especie de ajuste automático no es el ajuste que hacen los amplis pero para que veáis un poco como funciona le dais aquí a calibración le dais aquí a siguiente y y ya está como veis hace una especie de calibración que podéis activar y desactivar vale aquí en configuración del panel experto es importante que desactivéis desplazamiento de píxeles que por defecto está activado porque esto sobre esto hay muchas muchas dudas que surge la gente que por qué se ve un borde negro en una de las esquinas y luego en otra etcétera pues esto es el culpable está aquí el desplazamiento de píxeles esto sirve para evitar las retenciones pero en la práctica realmente no sirve para mucho entonces esto directamente se lo desactivamos y ya está actualización de panel bueno este es el famoso ciclo largo que cuando le dais aquí digamos estos televisores tienen ciclo corto y ciclo largo el ciclo corto lo hace cuando el televisor se apaga y se han acumulado las suficientes horas que pueden ser cuatro y lo que hace es una especie de ciclo corto para hacer una limpieza de panel y luego tiene un ciclo largo que normalmente se suele hacer automáticamente cada dos mil horas pero podemos forzar a través de esta opción mi consejo es que si el televisor es nuevo lo habéis adquirido absolutamente nuevo hagáis un primer ciclo largo porque así el panel digamos que lo va a dejar más perfecto aunque luego seguirá mejorando hasta las 100 horas a la hora de hacer el ajuste de imagen es importante que os dejéis que haga los ciclos naturales durante dos o tres días o bien le forzáis un ciclo largo para que a la hora de ajustar luego con los patrones no tengáis inconsistencias en la imagen y luego hay otra opción aquí pulsando el botón TV sale un menú abajo lateral que es importante de configurar correctamente y es que aquí tenemos el modo horizontal de la imagen que por defecto está en automático y hay que ponerlo en original esto es para que no haga recorte de la señal en la imagen y luego aparte de esto el rango de video HDMI por defecto está en automático y mi consejo es que lo pongáis en limitado esto no afecta digamos a las aplicaciones internas de la tele pero si afecta a lo que es los dispositivos que se conectan a través de HDMI entonces por defecto es mejor que lo pongáis limitado bueno redes y internet ya sabéis conectar por wifi o por red yo la tengo conectada por wifi por 5 gigahercios y la verdad es que va bastante bien o sea he probado archivos de 120 megabits por segundo y por red local y la verdad es que funciona perfectamente o sea que ningún problema cuentas inicios de sesión pues ya sabéis al principio cuando iniciáis el televisor os pide registraros esto es para el tema de Google Home etcétera privacidad aplicaciones pues las aplicaciones que hay abiertas actualmente recientemente en sistema nos vamos a meter en información bueno ya sabéis actualización del sistema yo la forcé el día que la trajeron y hice una actualización y bueno no sé no sé lo que ha actualizado pero bueno de momento funciona perfectamente modo ambiente bueno aquí esto sirve pues para que cuando el televisor se ponga en modo ambiente en espera pues se elija una galería de arte o las fotos que tengamos ahí en nuestra en Google Fotos para poner la hora el tiempo etcétera etcétera y si hay opciones que pueden ser importantes el comportamiento al encenderse pues lo tenemos claro si queremos que vaya directamente a la interfaz de Google TV o bien a la última entrada utilizada que sería lo más correcto pero aquí cada uno podemos elegir ahorro de energía aquí podemos elegir cuando queremos que se apague el televisor permitir apagar la televisión mientras se ve pues sí vale modo de ahorro de energía automático pues afecta cuando tenemos la Bravia Cam activada que supongo que es una especie de sensor de luz para que vaya cambiando la imagen aquí evidentemente no hay que tocar nada estas son las opciones más importantes que esta al principio del vídeo cuando hemos configurado por primera vez el televisor ya os dije de que esto había que ponerlo en no porque si lo ponéis en alto vais a ver como la imagen se queda mustia y muy baja o sea pierde todas las capacidades técnicas del televisor las pierdes en ese momento así que evidentemente hay que decirle que no sonido de sistema yo se lo tengo desactivado porque por defecto está encendido y es que esto es un horror a ver si escucháis está todo el rato con el sonido este que a mí me parece un poco llega un momento que me da un poco de toque controles parentales os obliga al principio a establecer el pin pues sirve para esto sensibilidad del micrófono integrado pues esto es para darle órdenes a a la tele pues para que se encienda se apague se eh cambio de canal etcétera si tenéis google home pues ya sabéis cómo cómo funciona esto el el indicador led aquí tenía esta opción está por defecto está encendida que lo que hace es que a cada eh cada tecla que toquemos del mando el led de abajo se va se va a encender y se va a apagar otro toque que me das aquí y yo directamente lo he desactivado bueno pues ya estaría ya tenemos configurado lo que es la parte general del televisor y en el siguiente vídeo os muestro cómo configurar la imagen en sdr en hdr y los videojuegos